Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Bienvenidos al video sobre la ruta entre Río Caribe y Guidia en el estado Sucre. En este video descubriremos la historia y la cultura de Río Caribe y Guidia y destacaremos los lugares turísticos más cercanos, como los parques nacionales Península de Paria y Turuépano, la Playa Medina y Playa Uva. Así que prepárense para explorar la belleza de Río Caribe y Guidia en el estado Sucre. No te despegues. Río Caribe es un pueblo costero ubicado en el municipio Arizmendi del estado Sucre, en la península de Paria. Fue fundado en 1713 por el capitán español Francisco de León y se convirtió en un importante puerto comercial en la época colonial. Durante la Guerra de Independencia de Venezuela. Río Caribe fue escenario de varias batallas entre las fuerzas españolas y las fuerzas independentistas lideradas por el general José Francisco Bermúdez. En la actualidad, Río Caribe es conocido por su producción de cacao y chorizo, así como por sus hermosas playas y monumentos históricos. Como la Iglesia de San Miguel, erigida en 1717 y reconstruida en 1919. Río Caribe es conocido por su producción de cacao y chorizo. El cacao de Río Caribe es de tipo trinitario, una variedad que es una cruce ideal entre el delicado cacao criollo del oeste de Venezuela y el cacao forastero de África. El cacao trinitario es valorado por su sabor y aroma único. Y es utilizado en la producción de chocolate de alta calidad. El chorizo de Río Caribe es también muy apreciado por su sabor y calidad. El chorizo está elaborado con carne de cerdo y una mezcla de especias y es un ingrediente común en muchos platos tradicionales de la región. La producción de cacao y chorizo es una parte importante de la economía local y ha ayudado a establecer la reputación de Río Caribe como un destino turístico popular en el Estado Sucre. El Parque Nacional Turuépano es un parque nacional ubicado en el municipio Benítez del Estado Sucre, al norte del río San Juan y frente al Golfo de Paria. El parque se compone de planicies deltaicas con influencia marina, únicas en el país, caracterizadas por sus manglares, caños y canales. Siendo el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna. El parque es un lugar ideal para la observación de aves, con más de 200 especies registradas, así como para la pesca deportiva y la navegación. Además, el parque cuenta con hermosas playas y una gran variedad de actividades al aire libre, como senderismo y camping. El Parque Nacional Turuépano es un destino turístico popular en el Estado Sucre y es una visita obligada para aquellos que deseen explorar la belleza natural de la región. Playa Medina es una de las playas más hermosas y populares del Estado Sucre en Venezuela. Se encuentra en la península de Paria, en el litoral norte, y es casi virgen, lo que la hace aún más atractiva. La playa se extiende a lo largo de una pequeña bahía y está rodeada de una abundante vegetación de árboles y cocoteros, lo que crea un gran contraste con el Mar Caribe. La playa es ideal para nadar, hacer snorkel y disfrutar del sol y la arena. Además, hay varios restaurantes y bares en la playa que ofrecen comida y bebida local. Playa La Uva, también ubicada en la península de Paria, es otra playa hermosa en el Estado Sucre. Es una playa más pequeña y menos conocida que Playa Medina, pero igualmente hermosa y tranquila. Ambas playas son destinos turísticos populares en el Estado Sucre y son una visita obligada para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de la región. Guiria es una ciudad portuaria ubicada en el municipio Valdés del Estado Sucre en Venezuela. Fue fundada el 8 de diciembre de 1767 como un pueblo de misión por los frailes capuchinos. Algunas fuentes aseguran que la ciudad fue fundada por misioneros capuchinos aragoneses. Bajo el patronato de Nuestra Señora de la Concepción, sin embargo, la mayoría de las fuentes se basan en Francisco Isnardi como fundador. Guiria es conocida por su rica historia y cultura, así como por sus hermosas playas y monumentos históricos, como la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Construida en 1776 La ciudad es un importante centro de comercio y pesca en la región y es un destino turístico popular en el Estado Sucre. El Parque Nacional Península de Paria es un parque nacional ubicado en el extremo oriental del Estado Sucre, en los municipios Arizmendi, Mariño y Valdes de Venezuela. Fue declarado como tal en 1978 y es una de las áreas protegidas más importantes del país. El parque se compone de una amplia variedad de ambientes, desde playas hasta bosques de montaña, pasando por extensas sabanas. El parque es el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de las cuales son endémicas de la región. El parque es un lugar ideal para la observación de aves, con más de 300 especies registradas, así como para la pesca deportiva y la navegación. Además, el parque cuenta con hermosas playas y una gran variedad de actividades al aire libre, como senderismo y camping. El Parque Nacional Península de Paria es un destino turístico popular en el Estado Sucre y es una visita obligada para aquellos que deseen explorar la belleza natural de la región. La ruta entre Río Caribe y Guiria en el Estado Sucre de Venezuela ofrece una gran cantidad de lugares turísticos y atracciones naturales para los visitantes. Río Caribe es conocido por la belleza de sus paisajes, lo alegre y servicial de su gente y su aromático cacao trinitario y forastero que concentra el 80% de la producción en la zona. Guiria es una localidad del Estado Sucre, en el municipio Valdés, ubicada a dos horas y cuatro minutos de Río Caribe. En Guiria, los visitantes pueden disfrutar de hermosas playas y explorar la rica historia y cultura de la región. Además, la ruta ofrece una gran cantidad de alojamientos, restaurantes y sitios recomendados para visitar. En general, la ruta entre Río Caribe y Guiria es una excelente opción para aquellos que deseen explorar la belleza natural y la cultura de la región. La zona entre Río Caribe y Guiria cuenta con una variedad de alojamientos y restaurantes para los visitantes. En Guiria, algunos de los alojamientos recomendados incluyen el Hotel Orly, Residencias La Campiña, Hotel Damario y La Tubería. En Río Caribe, algunos de los alojamientos recomendados incluyen la Posada de Cucha, Pensión Papagayo y Posada Caribana. En cuanto a los restaurantes, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de opciones en ambas localidades, como Hiroshima Sushi en Guiria y el Caney de Nicolasa en Paraguachí, entre otros. Además, la zona es conocida por su delicioso cacao trinitario y forastero, que se cultiva en la zona y se utiliza en la elaboración de chocolate artesanal. En general, los visitantes pueden encontrar una gran cantidad de opciones de alojamiento y restaurantes en la zona. Lo que hace que sea fácil planificar una visita y disfrutar de todo lo que la región tiene para ofrecer. El recorrido entre Río Caribe y Guiria ofrece una gran cantidad de bondades turísticas para los visitantes. En Río Caribe, los visitantes pueden disfrutar de hermosas playas, como la Playa Medina, y explorar la rica historia y cultura de la región. Además, la zona es conocida por su delicioso cacao trinitario y forastero, que se cultiva en la zona y se utiliza en la elaboración de chocolate artesanal. En Guiria, los visitantes pueden disfrutar de hermosas playas y explorar la rica historia y cultura de la región. Además, la zona ofrece una gran cantidad de alojamientos, restaurantes y sitios recomendados para visitar. También se encuentra el Parque Nacional Turuépano, que es un parque nacional de Venezuela, localizado en el municipio Benítez, del estado Sucre, al norte del río San Juan y frente al Golfo de Paria. El parque se compone de planicies deltaicas con influencia marina, únicas en el país caracterizadas por sus manglares, caños y canales siendo el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna. ¿Ya conoces esta ruta? Se me olvidó mencionar un buen lugar para visitar, anímate y sigue con nosotros en estas aventuras y no olvides hacer tus comentarios. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.